Vida Vida, ya no te siento, vida, que me alejaste y pronto Mi cuerpo se enfrió Vida, te vi partir de a poco, a base de corriente y golpes de fusil Vida, jamás pensé contarte que había sentido miedo Al ver los hombres como yo, pero con armas Siempre pensé salvar ileso De sus autoritarias y asesinas manos Sigan ustedes mis amigos Luchando pues mi sangre irá siempre Alumbrando los caminos Sigan Ustedes compañeros Sembrando la justicia Que mi pueblo Nunca pase Por lo que yo he sufrido Sigan Ustedes compañeros Que sus ideas Siempre los tendrán Con vida Con vida 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 Gracias.